Así que el próximo fin no puede ser tu placer recuperación. No, mi amor, perdón. Bueno, yo tampoco puedo porque hay un evento acá en el restaurante. Ay, me da rabia que nuestros horarios hayan dejado de coincidir. Ya no podemos hacer nada especial. Así es, amor, pero... Te prometo que cuando pasen estas semanas pesadas, yo te llevo a un lugar bien bonito, sea como sea. Ojalá. Pero, dilo como si en verdad lo creyeras, pues... Es que siempre pasa algún percance que lo entubes. ¿Se positiva? No sé, me levanté melancólica hoy, creo. Bueno, si se me ocurre algo para que se te vaya la melancolía, te aviso. Dale. Chao. Mi amor. Pensé que era broma cuando Paco me dijo que estabas acá. Bueno, te trajo una sorpresita. Un pie de manzana de la cafetería que te gusta. Gracias. Bueno, sí, vine acá a darte un par de besitos para que se te pase la melancolía. ¿Qué pasa? ¿No te gustó la sorpresa? No, sí, sí, sí. Es que acaba de llegar un grupo de 20 personas al restaurante. ¡Oh, su madre! Sí, lo siento, no puedo quedarme. No, no te preocupes, yo entiendo. Pero, ¿lo guardas y lo cogemos en la noche? Sí, claro. ¿Regreso al chifa? Sí. Sí, sí. Perdón. Ya, no te preocupes. Anda. Suerte. Gracias. Igual. Dos chaufas con sapa guau guau. Acá está el tallarín con pollo. Sí, dos aeropuertos, dos combinados. ¡Sorpresa! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Me escapé un ratito para vernos. ¿Comemos el pae de manzana? ¿Ahorita? No, ¿puedes? Eh, lo que pasa, mi amor, es que el delivery nos falló. Yo voy a tener que ir a entregar todos estos pedidos. Ah, no, no, tranqui, no pasa nada. ¿Cuánto te va a demorar más o menos? Un tiempo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si tenemos una cita por la ciudad mientras entregamos los deliveries? Me encantaría, mi amor, pero no hay espacio. Mira. Eh, sí, tranqui. ¿En otro momento? ¿Mejor? Sí, sí, ya encontraremos un momento para nosotros. Sí, de todas maneras. Sí. Te amo. Yo también. Suerte. Gracias. Oye, tío, ¿cómo es la cuchimachanga? ¿Va a demorar mucho tu amiga? Que tengo que ir al taller, pebé. No va a ser que Gaspar me esté cutreando. Alá, no me contesta. Hace rato que me dijo que venía para acá. Alá. ¡Alá, Petit Mitri! ¿Qué fue? Me dice que no va a poder venir, que se le presentó un inconveniente. Alá. ¿Qué inconveniente? No me ha dicho, pero dice que está bien, que le disculpen nuevamente. Uy, uy, uy. Pepe, ¿y si vamos a recogerla en el micro? ¿Está muy lejos? Sí. En el país de nunca jamás. Pepe, ¿y ahora que estamos todos juntos y aprovechando, por qué no nos la presentas por videollamada? ¡Ah! ¡Ahí está! Esa es una excelente idea. Andrés, no, no, creo que a ella le guste la idea. Quería conocerla personalmente, ¿no? Ah, entonces hay que concentrarnos para invocarla. ¿No? Pues... Bueno, voy a verla, seguro necesita ayuda. Uy, no. Esto ya está sospechoso. Dos veces que no venga, es como mucho, ¿no? No nos quiere mostrar ni una foto, ni su nombre, ni una videollamada. ¿Qué es esto? Ya, está bien, tienen razón. Todo esto está muy raro, pero yo no creo que nos esté mintiendo. Más bien, creo que aquí hay una única explicación y es que Pepe, mi compadre, mi hermano del alma, quemó cerebro. ¡Suscríbete al canal!